Yo antes botaban los árboles y me encanta ir al campo, botar árboles, hacer leña, madera, pero hoy yo siento culpable, ya yo estoy cambiando mi idea. Hoy estoy a favor, yo siento responsable de los bosques, porque si los bosques se van a acabar, nosotros también nos vamos a acabar también. Otro problema que vimos aquí en Santiago Atitlán a través de los bosques es lo que es el incendio forestal. Todos los años perdimos hectáreas por hectáreas, no sé, no podemos medir. Por esa razón nosotros estamos haciendo la brecha corta fuego. ¿Por qué? Porque estamos a favor de nuestro bosque, tenemos que cuidar y tenemos que luchar esto. ¡Gracias! Acampamos aquí desde el lunes a sábado. Desde la mañana despertamos, digamos, tipo cinco y media de la mañana. Tenemos que ir a buscar leña y también nos juntamos y enciende el fuego, a hacer caliente nuestras tortillas y también nos tomamos café. Después del desayuno nos vamos a trabajar con la brecha. Lo que hacemos con la brecha, hay dos personas que se van a adelantar para botar todos los arbolitos pequeños y los que vienen detrás para arrastrar esto, las hojas secas, para que sale pura tierra, para que viene el incendio, no va a consumir nada porque no hay nada. Ahí se topa. No va a seguir más porque la brecha está. Tenemos que cuidar eso, porque si no cuidamos el río, también perdemos. Perdemos, no queremos perder, sino que por esa razón nosotros estamos haciendo la brecha cortafuera. No. 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 Ah. No. No. Gracias por ver el video. Me ha gustado mucho participar en este trabajo, lo que es el brecha cortafuegos, porque está ayudando lo que es el bosque. Ahorita quiero participar a través de una capacitación lo que es bombero forestal. Yo siento orgulloso, porque tengo que buscar otra estrategia para cuidar nuestros bosques. Otro punto es importante. Tenemos que educar a nuestros niños en cómo proteger los ríos, cómo proteger los animales que viven en bosques naturales, a modo que podemos ayudar a nuestra madre tierra. Todos nos hemos dado cuenta del cambio climático y de todos estos cambios abruptos que han habido en nuestro planeta. Entonces decidimos formar este ecoclub donde incluyera a todos los estudiantes para realizar actividades de concientización, de reforestación, todo en pro al ambiente. Nosotros somos quienes heredaremos esto, que nos dejan en sí nuestros abuelos, nuestros padres. Entonces es necesario empezar desde los pequeños, porque ellos empiezan a crear esa conciencia, empiezan a tenerle amor y pasión a lo que hacen en pro al ambiente. Más que todo, adaptarnos a estos cambios climáticos que han habido a causa de deforestaciones y desastres naturales. Es importante que esto se corra la voz, sobre las actividades y todo lo que se debe de realizar para salvar nuestro planeta. Ya que entre más personas somos, más actuamos a favor del ambiente, tal vez tendremos un cambio más rápido, tal vez no absoluto, pero realmente significativo para el planeta. Gracias. 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 Gracias.